continuamos continuamos señoras y señores amigas y amigos nacidos y nacidas en el signo de capricornio vamos con capricornio amigas y amigos nacidos y nacidas en el signo de capricornio cuatro de espadas ocho de copas rey de bastos de verdad que la vida te ha dado con todo la vida ha sido fue la vida te ha dado duro la vida te ha golpeado muy duro la vida mejor dicho el destino las cosas que tú has vivido no han sido situaciones fáciles no han sido situaciones fáciles la vida te ha golpeado muy duro en el aspecto familia en el aspecto trabajo en el aspecto negocios la vida te ha dado muy pero muy duro entonces qué pasa a veces también uno mismo ustedes mismos uno mismo como persona a veces esos golpes vienen bien merecidos y bien merecidos porque tú eres tú eres tú eres la reacción de lo que haces tú eres la reacción de lo que haces a veces tú haces el bien y la gente te paga mal a veces tú haces el mal y la gente te paga bien una cosa es loca verá una cosa irracional entonces copas espadas hay un mal agradecimiento donde que pasa cuando tú te rodeas de personas que no van en tu misma sintonía cuando tú te rodeas fiesta rumba yo yo no te digo que tú no vayas a rumbear yo no digo que tú no vayas a una fiesta bueno pero eso esos minutos que tú vas a tener ahí tomando desgastando tus neuronas está bien gózate pero todo el tiempo todo el tiempo tirando físico para que a quien le luces tú crees que un tipo serio o una mujer seria puede pensar en una relación con alguien que todo el tiempo tengo una fiesta un tipo serio una mujer seria bien plantada que sepa lo que sea que sabe lo que quiere un hombre con una visión futurista tú crees un hombre próspero inteligente ok si tú eres una mujer bella cualquier hombre va a querer estar contigo por tu físico pero cuando vea que eres una persona que no sabes hacer nada que no sabes hacer nada que lo digo que hace tira físico ese hombre te bota te deja o la mujer te bota te deja o te desampara entonces en la parte capricornio aquí tú tienes que buscar la manera de construir un futuro próspero un futuro donde tú seas útil no pierdas tu tiempo en cosas que no valen la pena porque porque espadas copas y bastos a veces un buen consejo te salva un mal consejo te destruye no soy papá tuyo pero por lo menos estoy diciendo algo para que tus reacciones si tú eres una persona que estudias eres una persona que trabajas tú puedes darte el gusto que a ti te dé la gana puedes disfrutar la vida que te dé la gana claro pero si es un trabajo que no te produce dinero es un trabajo que te quita tiempo y estás tienes años metida o metido en ese trabajo y no funciona estás en el mismo lugar de siempre vives en el mismo lugar de siempre que tan productivo es ese trabajo hay personas que hacen un trabajo un negocio y tú los ves que al mes tienen una casa nueva que al mes tienen un carro no es que lo que pasa que el país donde yo vivo es miserable en hay mucha miseria los políticos son unos degenerados que se roban del dinero todos los políticos se roban el dinero una cosa te ofrecen un y tú los ve que son se roban todo es que no se trata de ellos se trata de ti que tú has permitido esa sinvergüenzura personas como tú siguen permitiendo esa sinvergüenzura y tú permites estancarte en ese lugar entonces mira busca la manera de salir si los demás no quieren salir si los demás no se quieren encerrar y si los demás quieren vivir en la miseria sumergidos en el fango no vivas tú sumergido en el fango no vivas tú sumergido en el fango supérate busca de reinventarte haz negocios crece económicamente fortaleza económicamente construye tu castillo de felicidad pero no con las rocas de tu vecino no con las rocas de tu vecina espadas espadas oros lo que te vengo estoy diciendo si la vida te ha golpeado mucho la vida te ha golpeado demasiado te ha dado muy duro sin embargo tú tienes que darle gracias a dios nunca darle gracias a dios porque estos golpes que te ha dado la vida te han enseñado te han inculcado te han mostrado la verdadera carátula del rostro de la persona que te hace daño entonces ya tú sabes quién es mi amigo quién es mi amigo quién me quiere quién no me quiere el que te quiere no es el que te da dinero el que te quiere no es el que te da dinero el que te da dinero te está comprando el que te da dinero te ayuda te ayuda así pero no te está dejando ser útil no te está dejando ser útil el que te quiere te aconseja te ayuda te apoya moralmente te dice tus virtudes pero también te habla de tus defectos entonces el que te quiere te apoya como amigo te respalda como familia y te hace ver cuáles son las bondades que tú tienes y cuáles son los defectos que a ti te ahogan y te asfixian entonces no le echen la culpa a la sociedad no le echen la culpa quizás al país porque el país no tiene culpa lo que tiene culpa son los seres humanos entonces pero hay personas que les gusta vivir sumergido en la pobreza hay personas que les gusta vivir en el fango hay personas que les gusta servir de cómo se llama seguirle los pasos ese tipo de gente tanto aquellos como aquellos que igual los dos son culpables pero aquí vas a poner aquí vas a poner no sé aquí habla capricornio la vida te va a dar duro pero esa dureza con que te ha dado la vida te va a ser más fuerte te va a dar más fortaleza te va a ayudar a entender la vida quizás tú has tenido personas que son buenas personas en tu vida pero qué pasa el problema está el problema está que han querido ayudarte que han querido apoyarte que han querido respaldarte pero han visto algo en ti que no les cuadra que no le que no les gusta y entonces se visualizan contigo en el futuro y dicen no no es lo que quiero en mi vida bastos 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 oros en cualquier momento en cualquier momento te va a venir un golpe de suerte yo no digo que tú quites tus amistades yo no quito yo no digo que tú te apartes de tus amigos muchos de tus amigos hoy día no están contigo sabe por qué porque te han traicionado han hablado mal de ti son personas que han hablado de tu vida han comentado tu vida y han barrido el piso contigo por qué por la lengua porque el peor error que tú tienes es que le das a la lengua y cuando tú le das a la lengua son ellos los que al final te venden y te ponen por el piso por la lengua veamos capricornio el emperador la carta del diablo bastos yo sé que tú no eres monedita de oro para caerle bien a alguien capricornio pero yo siento que algo grande y maravilloso viene para ti mira aprende usa la ley de atracción tú eres lo que atraes si tú piensas en positivo y te enfocas en atraer a tu vida personas muy productivas personas que de verdad estén dispuestos dispuestas a sacrificarse por ti ten la plena seguridad que esas personas van a llegar a tu vida pero si tú lo único que atraes es monería coquetería echonería ir a un tipo de persona plástica lo único que vas a atraer a tu vida son situaciones plásticas son situaciones no meritorias que al final te van a dejar un gran vacío y una gran preocupación en tu vida el sumo sacerdote espadas tú te vas a consultar tú te vas a consultar con alguien y en esa consulta vas a tener la oportunidad de saber qué rumbo tomar en tu vida qué camino tomar en tu vida qué proyecto ahondar en tu vida o simplemente hacia dónde ir en tu vida oros espadas y el mago ojalá tú supieras ojalá tú supieras el don que tú tienes tú tienes un don inmenso enfócate si tú desarrollaras esta parte espiritual en cualquier momento de tu vida algo grande y positivo va a surgir para ti va a surgir para ti yo siento que Dios tiene preparado algo grande para ti yo siento que el Señor tiene algo preparado grandioso para ti Capricornio usa tu intelecto tu capacidad tu madurez usa tu fortaleza para que aquello que tú estás buscando aquello que tú estás necesitando llegue a tu vida como tú te lo mereces como realmente tú te lo mereces en la salud el mundo copas oros la tensión esto habla la tensión calorones vaporones presión taquicardia dolores de cabeza esto habla de migraña oros espadas la circulación sanguínea copas espadas del oxígeno que va al cerebro bastos oros y el juicio yo te voy a decir algo en la parte de tu salud tú tienes que cuidarte porque fíjate salió la oxigenación del cerebro la sangre la tensión calorones vaporones y taquicardia quizás tú no ves las consecuencias ahorita pero hay cosas que no te están no están fluyendo en tu vida en este momento hay cosas que no están fluyendo en tu vida en este momento hay cosas que no le están aportando nada a tu vida en la salud cuídate cuídate en la parte económica bastos como te lo dije busca la vida te va a dar duro para que aprendas a ahorrar y deje de ser tan botarato ya hoy día no se puede gastar dinero ya hoy día se tiene que ahorrar ya hoy día tenemos que ahorrar buscar la manera de ahorrar buscar la manera de ahorrar entonces hoy día tienes que buscar la forma la manera de ahorrar porque porque el dinero te va a hacer falta mañana y ese dinero lo vas a usar para algo productivo para ti en lo económico es un ángel de luz es un rayo de luz que va a llegar a tu vida que va a hacer que tú llegue dinero a tu mano pero el problema que tú tienes que cuando no tienes dinero andas preocupado atormentado atormentada angustiada angustiada pero cuando tienes lo derrochas y lo gastas de manera impulsiva en la parte económica si usa tu inteligencia para que hagas dinero para que hagas negocios y venga mucha prosperidad a tus manos en lo laboral espadas 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 el carro de Hermes lo que te comenté empezando hay personas que trabajan en una empresa que cobran una miseria no denigro de eso no denigro de eso pero no puede ser posible que tú teniendo dos manos dos pies inteligencia hay personas que están peores que tú y hacen lo humanamente posible para sobrevivir y tener más dinero para montar un negocio y que ese negocio les dé la estabilidad que tanto necesita no esperes enfermarte para tener tu negocio propio porque aquí habla hay un espíritu una entidad hay un espíritu una entidad que te va a hacer abrir los ojos porque en la parte laboral yo sé que tú te cambias de empleo o te estás preparando para montar tu negocio para montar tu empresa pero es algo que va a ser muy positivo para ti en la parte laboral cruzarás tierras fronteras harás importación harás importación veo que compras y vende compras y vende compras y vendes vas a hacer la compra y la venta de productos de artículos vas a comprar y vender comprar y vender comprar y vender veamos en el amor cama de amor bastos cama de amor dos de bastos siete de bastos ojalá consigas la estabilidad que tanto necesitas y que tu relación y tu relación no sea una relación solamente íntima de deseo carnal sino que sea una relación de apoyo de respaldo de solidaridad sea una relación de apoyo mutuo y que tú te sientas cómodo con esa persona cómoda con esa persona la emperatriz copas veo que aquí que el amor tú quieres que esa pareja sea alguien especial en tu vida tú deseas que esa pareja sea alguien muy especial en tu vida copas yo veo que tú en cualquier momento tú y tu pareja van a evolucionar van a prosperar van a mejorar la estrella oros mira lo que te puedo decir que la inteligencia va a ser que tú llevas una relación sana para evita evita caer en discusiones ofensas y malos entendidos que empiecen a romper mellar destruir separar y socavar una relación amorosa ¿me explico? veo que aquí aquí usted amiga amigo del signo de Capricornio en el amor trata de ser más prudente trata de ser más prudente en tu vida amorosa tú lo que estás buscando es que tu relación se fortalezca evitar conflictos mayores que lleven a la ruptura o la separación solteros siete de copas la estrella la carta del diablo soltero te lo dije empezando la vida te va a dar duro para que madures para que entiendas que la vida no es una cuestión de carnaval la vida no es un show la vida es un teatro donde hay muchos actores que cada uno hace un papel en la vida de cada quien y de cada cual al final hay una historia que se vive que se disfruta o que simplemente se deja de vivir y se deja de disfrutar entonces aquí aprenda a vivir construya su vida no se mete la vida de los demás dedícate a ti lucha por ti prepárate tú y si te cierran mil puertas mil puertas más adelante se irán a abrir espada cuidado con deudas no te metas en deudas vas a deber dinero oro yo sé que el padre celestial tiene una suerte para ti en cualquier momento una gran suerte para ti en cualquier momento una gran fortuna y un gran bienestar en tu vida vas a tener una suerte y una fortuna vas a tener en tu vida divorciados y divorciadas espadas bastos bastos ya el pasado quedó atrás entendiste que no era esa persona en tu vida la que iba a estar entendiste que ya tienes que seguir tu camino entendiste que tienes que superar las cosas y no apegarte a nada que no sea tuyo igual y si es tuyo igual en cualquier momento se termina entonces oro divorciado estás esperando que te paguen un dinero estás esperando cobrar un dinero estás esperando que te cancelen un dinero la justicia espada copas te vas a preocupar por tu salud por tu bienestar físico te vas a preocupar por tu salud y por tu bienestar físico primer decanato del signo de Capricornio vas a tener dinero vas a viajar lejos y vas a tener la dicha de afrontar los embates que la vida te da para poder hacerte cada día más fuerte más estable y más sólido en tu vida personal yo sé que vas a superar el pasado y vas a tener éxito económico segundo decanato comienzas un amor matrimonio pacto de matrimonio te casas comienzas una relación sentimental comienzas una relación íntima comienzas una relación de pareja y tercer decanato alguien vuelve a tu vida alguien llega a tu vida y veo que aquí te retiras de una empresa para entrar a otra o montar tu negocio propio harás un cambio de vida un cambio de look mejorarás tu espacio tu vida y veo que vas va a llegar a tu vida alguien que estará dispuesto estará dispuesta a llevar la vida contigo ya regreso con acuario señoras y señores en tu canal de youtube dale like te gustó dale like acompáñame soy Hermes Ramírez el iluminado y 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